Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy espero que estén bien porque yo estoy muy bien, gracias a Dios, bienvenidos a esta hermandad Mi nombre es Iván Maldonado, soy de la costa caribe y esto es un nuevo video Oigan, antes de comenzar, no se te pide que en la caja de creación te dejo todas mis redes sociales porque tengo Facebook, Twitter, Instagram, un segundo canal alternativo, TikTok Los cuales a menudo subo contenido, hago en vivo para interactuar con ustedes y sobre todo agarrar ciertas dudas referentes a estos temas de conspiración e historial Porque sé que mucha gente no entiende el contexto que hay detrás de ellos, pero el punto de todo es que estoy aquí para enseñarles a ustedes Ok, ustedes me pidieron que hablara sobre los Grammys, me había tardado de subir este video porque yo quería sinceramente recopilar mucha información, mucha información, mucha información Y poder dar un video y un contexto muy claro y muy subjetivo, porque ojo, yo no tengo nada en contra del artista, voy en contra de lo que promueve el artista, que es la élite oculta Vamos a hablar sobre los Grammys y sobre las fotos simbólicas del mes 3 del año 2021 Justin Bieber, The Cat, Demi Lovato y más pruebas de que los animadores necesitan mostrar su misión y humillación para seguir siendo entretenidos The Cat apareció recientemente en una sesión de fotos en la revista V que es tan desagradable como simbólica Primero, Cat parece una especie de androide, de plástico, una forma adecuada de representar a la industria que convierta a los artistas en esclavos sin sentido En segundo punto, teniendo en cuenta estos hechos, la foto de esta sesión representa el control total de taco por parte de la élite ¿Ya entienden por qué esta mujer es tan famosa? Mire, sinceramente muestra encadenada a la élite y una foto muy parecida a la que hizo Lady Gaga años atrás Cada año la revista V publica su número New Ruler que representa a celebridades emergentes que son populares entre los jóvenes También es una excusa perfecta para iniciar en estas celebraciones a la agenda enfermiza de la élite En esta imagen vemos a Noam Beck, un jugador de fútbol rompecorazones de TikTok con millones de seguidores Lo han maquillado y tacones altos porque esto es lo que requiere la agenda Damier Gru es una estrella de TikTok con millones de seguidores Aquí usa maquillaje, lápiz labial y orejas de Mickey Mouse, programación MK Ultra de Disney Para completar esta magnífica obra de arte, está haciendo un signo de un ojo Seguido vemos a la Justin Bieber, ojo a estos boy ronquis Justin Bieber lanzó recientemente su nuevo álbum y todo sobre él grita Soy un esclavo de la industria La portada lo muestra haciendo el signo de un ojo con expresión que dice ¿Por qué tengo que hacer esta mierda de nuevo? Ojo, este intro lo estoy haciendo para que entremos en los gramios para que tú entiendas del por qué ellos son famosos Para demostrar que no hay nada aleatorio en la pose de Bieber anterior La portada alternativa también presenta el signo de un ojo Para promocionar su álbum, Bieber aparece en la revista Billboard Adivina lo que dijeron que hiciera Sí, lo mismo con otra flor ¿En serio? Estas personas son genios creativos para crear estas cosas La semana pasada Dimi Lobato formó Julio Mondagero Porque dijo que mientras estaba grabando Cambró Fue abusada por uno de sus compañeros Y todo apunta que fue uno de los hermanos de Jonas Brothers Lo más raro fue lo que viene a continuación La agenda radical afirma que las revelaciones de género son transfóbicas según Dimi Lobato Ahora ella revela la portada de su nuevo álbum Y se trata 100% de estar bajo el control de la élite Primero, el título Bailando con el Diablo Es obvio, sí puede referirse a sus dificultades pasadas Pero también puede significar que está siendo controlada por la élite satánica En segundo lugar, las mariposas son una referencia al control mental monarca Los múltiples Dimi son una referencia a la disociación múltiple, personales o alterégoros creados En resumen, esta portada se trata de que ella es una esclava MK de la industria Porque recuerden, la élite crea estos alterégoros que son lanzados a la atmósfera Con tal de obtener fama Y por eso con el tiempo tienen un fallo MK Ultra Que este fallo llega a la edad de los 27 Cuando la mente humana llega a un estado de madurez Por eso existe el club de los 27 Dame like si crees que te explique sobre eso Tatuaje de mariposa igual control monarca Monarca, rehabilitación igual Reprogramación Ojo a esto Puyi Ronqui, atentos a esto Tom Han, conocido principalmente por interpretar a Spider-Man en varias películas Hace descarado letrero de un ojo en la revista británica Guess J-Lo, si, alias la J-Lo Si te preguntaste por qué J-Lo estaba en todas partes aquí, da la respuesta Hace un gran y gordo cartel de un ojo en la portada de Alan La portada dice J-Lo ain't you a hell and forever Con la condición de que te sometas a la élite O sea que ella siempre va a ser famosa Pero siempre y cuando promueva la simbología Illuminati ¿Cómo te queda el ojo? Porque el ojo representa todo El ojo representa Que la élite sigue controlando las masas Sigue controlando el mundo Y sobre todo Sigue controlando a los artistas Muchos Puyi Ronqui me preguntaron Que qué pensaba de todo este problema Que pasó con Megan Markup Y este meme resume todos mis puntos de vista Habidos y por haber Illuminati Ok, ahora sí Ya viendo por qué ellos son tan famosos Gracias a que muestran la simbología a nivel mundial Vamos a hablar sobre los Grammy Y la carranda en el simbología que vino Grammy Porque fue una vaina bárbara Para no confunderte mi Puyi Ronqui Este video va a estar dividido en dos partes Esta es la primera parte La cual explico Del por qué son famosos Gracias a que son famosos Y sobre todo Quien controla a estos famosos La segunda parte te la voy a dejar en la caja de descripción Pincha y ves a verla Recuerda Va a estar dividido en dos partes Este video Esta es la primera parte Y la segunda te la dejo en la caja de descripción Porque recordemos Todos los artistas no son Illuminati Ellos son títeres y peones de la élite oculta Ellos no son Illuminati Ellos son usados para promover la agenda El nuevo orden mundial Y sobre todo Adoptinar a las masas A estas nuevas sectas Y simbologías Que de otra manera Degradan la mente Porque esa es la palabra Mis Puyi Ronqui Vamos a dar el video por el día de hoy Si te gustó el video por favor regálame un like Suscríbete Activa la campana de notificación Y no siendo más Me despido Cholín Cholín Pingüín Ey no se te olvide que pinchando acá arriba Ves otra lista de otros artistas Del por qué son famosos Porque de una u otra manera Hacen el mismo símbolo El ojo que todo lo ve Recuerden que estoy saludando A todas aquellas personas Que me comenten una foto de mi Instagram O me compartan uno de mis videos Desde mi página de Facebook O de Twitter No siendo más Me despido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!